Para que una moto corra, necesita un motor potente. Eso sí, a más de 300 km por hora, la resistencia del aire es enorme y el motor deja de tener importancia en favor de la aerodinámica. Pues bien, con este diseño revolucionario, acaban de crear la moto eléctrica más rápida de la historia. Gracias a un enorme agujero que atraviesa la moto, se reduce la resistencia al aire en un 69% en comparación a una moto convencional. Aunque este otro dato es aún más increíble. La moto presenta un índice de resistencia al aire de prácticamente la mitad que el índice del coche más rápido del mundo. El resultado de este innovador diseño es una velocidad de hasta 402 km por hora en las pruebas ya realizadas en el túnel del viento. Como te puedes imaginar, crear esta moto con un boquete en su interior ha llevado a los ingenieros a rediseñar por completo la máquina, bajando todos los mecanismos eléctricos a la parte inferior e instalando diferentes tipos de suspensiones a cada rueda. Aunque lo que posiblemente más llama la atención es que al motor principal de la moto se le suma un motor eléctrico de 30 kW en cada una de las ruedas que ayudan a recargar la batería durante el frenado. Esto, unido a la menor resistencia, da como resultado que la autonomía de la moto sea el doble que la de un modelo convencional. Ahora habrá que esperar para ver si esta moto eléctrica acaba saliendo al mercado, se utiliza en carreras profesionales o simplemente se queda en un intento de crear la moto más rápida del mundo. ¿Y tú? ¿Te darías una vuelta encima de esta moto agujereada? Déjamelo en los comentarios. Y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.